Vamos de grabar una historia de amor entre José José y Enrique Iglesia Producida por el majestu Ramón Orlando Vamos al ployo lo que hay, no estamos ya en acédicos que duren dos meses pegados Edicos de años para allá y medio, ocho, seis meses, seis meses para arriba pegados Una historia de amor, el pariguayo y el tiguerón Una historia continúa Sí, vamos allá, vamos un poquito Baby no te dije un volver de ese hombre Que él no sabe hablar, ni siquiera sabe comportarse Ay, mami, no te dejes involucrar ese palomo Que no es de nada, si hay problemas se va a mandar Baby no te dejes de ese palomo Baby no te dejes que no sabe hablar Baby no te dejes se va a mandar Mami no te dejes porque no es de nada Baby no te dejes de ese palomo Mami no te dejes que no sabe hablar Ay, baby no te dejes se va a mandar Mami no te dejes porque no es de nada prepárate que vamos a Oh na 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 Oh na 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 Oh na 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 Mami chula tú y yo nos vamos a desacatar Con una sola no te genesis Me pones heavy y me pones pa' ti Ay baby ven ponte pa' mi Tú y yo con genesis Nos ponemos happy Con una sola no te genesis Me pones heavy y me pones pa' ti Con una sola no te genesis Me pones heavy y me pones pa' ti Ay baby ven ponte pa' mi Tú y yo con genesis Nos ponemos happy Con una sola no te genesis Me pones heavy y me pones pa' ti